Buenas noches a todos, a todas. Agradecer también muchísimo a Diana, a Daniel, a Graciela, que nos han cobijado hoy en este lugar, en esta querida facultad, de la que también soy egresada, para darnos este espacio para hablar acerca de las políticas y cómo las políticas nos atraviesan corporal y emocionalmente. Y en mi caso particular, contarles cómo nos atravesaron y cómo nos hemos percibido y sentido vivencialmente sujetos políticos, sujetas políticas, a partir del 22 de noviembre de 2017. Si bien hemos estudiado muchas veces que la educación y la docencia es una actividad netamente política, creo que lo aprendimos en el cuerpo, lo vivenciamos a partir de esa fecha, porque ese 22 de noviembre, de golpe, en los diarios, leímos que una nueva universidad, que se llamaría UNICABA, reemplazaría, subsumiría, desintegraría, a los 29 institutos de formación docente de gestión estatal que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Apelando a la idea, a esta política de destitución, de que el solo hecho de llamarse universidad, implica mayor calidad académica, alta caza de estudios, y que esta alta caza de estudios vendría a solucionar las debilidades, las flaquezas, los problemas de la formación docente. Emparentando o incluyendo dentro de esta política, dentro de un contexto, una política más grande de destitución, que es de destitución de la propia docencia, del rol docente, de la propia escuela, de las funciones de la escuela. La escuela no sirve, la escuela forma mal, las pruebas estandarizadas indican con sus métricas que estamos produciendo mal, que los productos no dan de acuerdo a los estándares esperados, supuestamente esperados, entonces la calidad vendría de la mano de la Unicaba, que curiosamente no había ninguna explicación acerca de por qué la Unicaba conllevaría por sí misma calidad, pero se ve que por el solo hecho de llamarse universidad implica un estudio de mayor calidad. Entonces se usa como marca, como sello, pero el otro día conversando con el vicedecano de Ciencias Exactas decía, no es un sello, fue su caballo de Troya, fue el modo de influir en la comunidad, en la sociedad que, bueno, este gobierno se viene a preocupar por la calidad de la educación, y va a formar docentes de una mejor manera en esta Unicaba. Sabíamos que venían por nuestra desintegración, lo decían abiertamente, y allí empezó un proceso de resistencia muy fuerte, de construcción de un colectivo, que si bien no lo estaba como tal, digamos, éramos 29 instituciones que nos conocíamos, pero los distintos claustros que forman nuestras instituciones, estudiantes, graduados, docentes, autoridades, nos encontramos unidos por el espanto. Y lo primero que hicimos fue reunirnos y juntarnos para ver cómo actuábamos ante este espanto. Al día siguiente, el CEGE, que como dijo Gabriel, es el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, que reúne a 21 de los rectores, rectoras, de los institutos de formación docente. Los otros 8 institutos son las escuelas artísticas superiores, que tienen una estructura distinta, por ese motivo no están bloqueadas en el CEGE. Nos reunimos para ver qué hacíamos. Y lo primero que hicimos fue una conferencia de prensa, en el, acá se acuerda Mariano, porque fue en su casa, en el Salón de Actos del Joaquín B. González, en el que hicimos una declaración, conferencia de prensa, hicimos una declaración, y al final de esa conferencia fue que nos levantamos, rectoras y rectoras, levantamos los brazos, nos tomamos de las manos y empezamos a nombrar una a una las instituciones de formación docente y gritábamos presente. Ese gesto era el inicio de marcar nuestra posición, una posición activa y de unidad frente a un intento de desintegración. Y a partir de allí comenzaron una serie de acciones académicas, encuentros, festivales, marchas, que fuimos conectándonos entre los distintos claustros, nos encontramos unidos, docentes, estudiantes, todos en la misma tarea, articulando, juntándonos para empezar la lucha. La ministra de Educación, Soledad Acuña, nos dijo que de ahora en más, nuestro lugar para discutir este proyecto iba a ser la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El primero de marzo se inician las sesiones y allí estamos nosotros y empezamos a participar de las comisiones de la Comisión de Educación los días martes y los días jueves para ir a manifestar nuestros testimonios y nos enseñamos que la formación docente con sus debilidades y con sus fortalezas no va a ser mejorada, no va a ser reconstruida, no va a ser superada con la desaparición de las instituciones, sino que va a ser superada con las instituciones y con las comunidades que las habitamos. no hubo debate entre diputados y diputadas en realidad en esos encuentros hablábamos estamos acá y un montón de otras personas graduados, docentes, estudiantes bueno, algunas alocuciones fueron verdaderamente emocionantes en muchos casos llorábamos, gritábamos y explicábamos y argumentábamos por qué considerábamos que nuestras instituciones tienen que seguir existiendo con el correr de los meses bueno, tuvimos mucho vínculo con los bloques partidarios con todos los bloques de la oposición con el bloque oficialista fue bastante más difícil vinieron a visitar nuestras instituciones no las conocían empezaron a enterarse de qué es lo que hacemos que son estos institutos de formación docente y finalmente un grupo de académicos convocado por el gobierno el gobierno arma, a ver, arma una idea un proyecto de que nunca fue firmado por nadie en realidad conocemos los nombres sabemos que uno sí es el doctor Palamidesi que ahora lo voy a nombrar porque tiene presencia presencia ahora actual en el Ministerio de Educación nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánto participaron o no pero armaron un nuevo proyecto que reemplazaba este que desintegraba nuestras instituciones por uno de convivencia es decir, un proyecto en el cual se crea UNICABA y los institutos de formación docente siguen existiendo y se crea además un instituto una unidad de evaluación y acreditación de institutos que sería a partir del 2019 el 22 de noviembre de 2018 un año después se sanciona este proyecto de ley con los sólo 24 votos perdón, 24 las ganas, si fuera 24 así no ganaban los 34 votos del bloque oficialista sin haber logrado un solo voto de la oposición así como nos unimos todos los claustros se unieron todos los bloques de la oposición de todo el arco político para decir no a la UNICABA no al 29 por 1 que fue nuestra consigna de todo el año 2018 fue un día doloroso nos fuimos llorando sabíamos que iba a pasar pero creo que nos resistíamos hasta último momento intentaron hacer creer que íbamos con palos y piedras a protestar a la legislatura por eso la vallaron de un modo inaudito estaba lleno de carros hidrantes y había más policía que manifestantes manifestantes los manifestantes eran estudiantes, docentes que decidieron irse rápidamente porque sabían que cuando terminaba la votación era probable que empezara una represión despiadada fin de año nos nos movilizó y nos dolió porque paradójicamente y dramáticamente fallece una de nuestras compañeras pilares en la lucha que fue la profesora Débora Cosaca como era intempestivamente y así termina el año 2018 sin fuerzas para hacer queríamos hacer un encuentro el 29 por los 29 el 29 de diciembre queríamos reunirnos para expresarnos en las calles como lo veníamos haciendo pero no lo pudimos hacer porque estábamos realmente desbastados y desbastadas este año a ver otra de las cosas esta política de destitución conlleva necesariamente la invisibilización de los actores la invisibilización de quienes reclaman no estábamos en las pantallas de televisión no estábamos en las radios de difusión masiva si en medios que no tienen un alcance tan masivo como los grandes medios de comunicación este pero hay que reconocer en toda esta lucha del 2018 que hubo un grupo de estudiantes que puso el cuerpo en la feria del libro en la inauguración de la feria del libro con los carteles no era unicaba y así ganamos algo de pantalla si bien por supuesto en los medios en algunos medios se encargaron de decir los salvajes que irrumpen en la feria del libro para suspender el acto inaugural bueno pero tuvimos pantalla fue por ese ratito después no tuvimos mucha más pero la gente empezó a hablar acerca de los institutos de formación recente en el 2019 empezamos una nueva etapa de lucha una nueva etapa que la tenemos que reconstruir a partir de la jubilación de la que fue nuestra presidenta Patricia Simeone que era rectora de la rectora de Guatime González de la desaparición de Débora y con una unicaba ya sancionada con un proyecto de ley que ya no es proyecto sino que es ley y ahora ¿contra qué luchamos? si la unicaba ya es ley en marzo se publica un decreto el decreto 92 por el cual se crea la unidad de coordinación del sistema de formación docente que dirige el doctor Palamidesi y que coordina digamos que dirige a 6 de los 29 institutos los 6 institutos que forman para el nivel medio y superior estamos hablando de los 2 institutos de formación de educación física de profesorado de educación física el ISPE que es de educación especial el IES el Joaquín B. González el IES 1 y el IES 2 y los 15 institutos restantes junto con las 8 escuelas artísticas los 15 institutos que tienen lo que llamamos unidad académica unidad académica quiere decir que tenemos los niveles inicial, primario algunos no todos pero inicial, primario medio y superior como son las 11 escuelas normales y algunos institutos dentro de los cuales está el Instituto Juan B. Justo que es donde yo pertenezco y aquí el EES que tiene educación inicial el jardín y el profesorado de educación inicial pasamos a depender de la dirección de escuelas normales y artísticas así a secas escuelas normales y artísticas nos preguntamos ¿por qué desaparece el término superior? porque las escuelas normales son escuelas superiores normales superiores porque pertenecemos a nivel superior de formación ¿por qué ya desaparece este nombre? ¿por qué nos dividen de esta manera? ¿tendrá algo que ver aquel análisis que hizo magistralmente Alejandra Virgín acerca de la división entre la formación de profesores para el nivel medio y las escuelas normales a secas que forman maestras y maestros ¿no? digamos con esta mirada calificatoria ¿no? sobre el profesor y el maestro nos lo preguntamos nos preocupa hicimos esas preguntas a las direcciones del área aún no nos han respondido lo que sí sabemos es que estamos alertas estamos activos mañana tenemos una marcha que se inicia a las 5 de la tarde en el obelisco y para dirigirnos al Ministerio de Educación y estamos convencidos y convencidas que la resistencia que pongamos a esta política que pretende destituirnos y que pretende hacernos desaparecer es y debe ser una actitud activa como dijo Diana al comienzo hoy la resistencia está basada debe estar basada en propuestas concretas activas que nos permitan seguir pensando la formación docente porque estamos absolutamente convencidos y convencidas que merecemos revisar y repensar y enriquecer la formación docente y que seguramente ganaremos en esta resistencia activa el acompañamiento de las manos y de las mentes y de los espíritus de quienes conforman las universidades como es el caso de la querida Universidad de Buenos Aires y de otras universidades para que el sistema de educación superior de la ciudad y del país porque lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires no es un hecho aislado la política de destitución es una política nacional empecemos a pensar juntos como resistir a través de la acción y de esa manera empoderarnos colectivamente que creemos es la única manera veraz sincera y concreta de poder empoderarnos socialmente así que bueno muchas gracias y sentir que este primer encuentro del que participa el CEGE este año es aquí es el comienzo de esta lucha activa de la palabra de la emoción y de la intelectualidad por nuestra educación y por nuestros docentes muchas gracias aplausos aplausos gracias